Bueno, hola, hola. ¿Se escucha? Creo que sí se escucha. Así que bueno, pues los invitamos a todos a que ocupen sus lugares. Estamos a segunditos de comenzar. Así que bienvenidos, muy buenas noches. Y de verdad que nos da muchísimo gusto que nos acompañen a la presentación de esta muy peculiar y colorida historia. La producción del Bienamado les da la más cordial bienvenida a los representantes y compañeros míos de los medios de comunicación e invitados especiales con quienes compartimos este momento, tanto Cintia Aurías como yo, junto con toda la producción encabezada por Nicandro Díaz. Así es, les recordamos que estamos en vivo a través de Facebook Live y que además nos pueden seguir a través de todas las redes sociales, Instagram, Twitter, Snapchat, como arroba elbienamadotv, pero también en Facebook como elbienamado. Y bueno, ustedes saben que esta es una telenovela que está siendo adaptada en este momento por Carrie Fager, que se ha inspirado para crear una nueva versión, pero es una historia original de Alfredo Díaz Gómez, querido Jorge. Así es, Cintia. Y fíjate nada más, llenos de frescura, ilusión y mucha intriga, acompañados de una gran historia de amor y enderezados con un toque de realismo mágico, tendremos la oportunidad de disfrutar los espectaculares, de verdad, espectaculares paisajes de Loreto, esto en Baja California Sur. Y juntos descubrir la verdad del bienamado, que inicia sus transmisiones este próximo lunes, 23 de enero, a las 8 de la noche, por las estrellas. Y de verdad, para darle vida a esta presentación, los dejamos con la agrupación que será la encargada de interpretar el tema, El Bienamado, que corresponde a la entrada de la telenovela. Pero solo hay una mujer que lo sabe presentar como debe ser. Así es, y con ustedes en esta gran presentación del Bienamado, desde Mazatlán, Sinaloa, la banda, MS. ¡Vámonos! ¡Eso! Estar conmigo dicen que no te conviene, porque corres el peligro de perder. A tu amor no le he fallado, y el que busque que me venga, conoce. Te dijeron que ando con otras mujeres, pero no hay nada de malo en que me rueguen, porque tú eres la que amo, y te quiero aquí conmigo para siempre. Dime un beso y que critiquen lo que quieras, te voy a amar por toda mi vida entera. Yo te prometo quererte y cuidarte, porque eres la única en mi corazón. Aunque venga otra con los mismos ojos buscando mi amor, No la quiero para mí, aunque se parezca a ti. Y yo te prometo besarte y amarte, eres lo mejor que me vino a pasar. También te aseguro que este sentimiento nunca va a cambiar. Porque ya no tengo claro, que por ti soy bien amado. Yo te prometo que solo quiero un amor, aunque digas lo contrario. Yo te prometo que solo quiero un amor, aunque digas lo que quiero un amor. Te prometo quererte y cuidarte, porque eres la única en mi corazón, aunque venga otra con los mismos ojos buscando mi amor, no la quiero para mí, aunque se parezca a ti. Si yo te prometo besarte y amarte, eres lo mejor que me vino a pasar, también te aseguro que este sentimiento nunca va a cambiar, porque ya no tengo claro que por ti soy bien amado. Yo te prometo que solo quiero un amor, aunque diga lo contrario. Un buen gobernante es aquel que gobierna con los ojos puestos en el futuro, y el futuro de todos es el Sampo Santo. Me comprometo a remodelar las instalaciones de nuestra escuela primaria y secundaria. Mi primera acción de gobierno será la inmediata construcción de nuestro flamante, cementerio municipal. Él lo dice la Biblia, se verán horrores. ¿La verdad es que te voy a regalar un depósito para que compres lo que quieras, mija? Hubiera preferido que vinieras a darme un abrazo y un beso. Mi hija, por el amor de Dios, fue el día del debate, entiende, mi hijita. Bueno, una hija malagradecida es lo que tengo yo. Eso es lo que tengo. ¡Feliz cumpleaños, Valeria! Mira, porfa, porfa, bájale un poco el volumen de tu música. ¿Qué haces, chiquilla loca? Soy un hombre casado. Tengo que olvidarme de que soy un Mendoza y que los Samperio apoyan a Dorico. Ojalá no te olvides de la bala que el desgraciado de Juvenal Samperio te metió en la espalda. Ahí viene la víbora de Bruna Mendoza. ¡Para que lo sepa, fue una promesa que le hice al señor de los navegantes! Él me salvó aquella noche de temporal. Cuando me quedé en el mar lleno de tiburones. ¡Pepón! Veinte años de matrimonio con una mujer que se va de vacaciones a cada ratón. ¡Muy bonito! Padre, muy bonito, padre. ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡Pues no quiero ni debo! ¡Si tú eras Tarko, no seas más! ¡No, no, no! ¡Borio! ¡Doli, Borio! Por favor, le juro que ya no aguanto. ¡Quítense la cuerda del cuello! ¡Me está dando la temblorina en las piernas! ¿Usted qué hace en la recámara, hija? Tranquilo, tranquilo, tranquilo. ¡Miserable! ¡Ahora mismo me va a responder con lo realista! ¡Ey, ey, ey! ¡Papá! ¡Yo no quiero salir en la trompeta! ¡No seas modesto! ¡Tirceito tiene la modestia de los grandes hombres! ¡Obede, hijo! ¡Que se vea tu rostro de triunfador! Las primas de tu madre quedaron de venir para darte la bienvenida. Para mí esas mujeres no son nada mío. ¿Y tú sabes bien por qué? ¿Cuánto vales? Pues ni mi periódico ni yo estamos a la venta. Tal vez te arrepientas. Tal vez. Ella me está ayudando de forma desinteresada en mi campaña. ¡Oílo bien! Pero lo que más deseo es convertirme en tu esposa, Ojo. ¿Seguro? Exactamente igual que sus dos hermanas. Yo quiero formalizar lo nuestro. Sí, sí, sí. Nuestra relación es muy formal. Así como nuestro amor. ¿Será que quieren atrapar a un viudo? ¿Qué? Ay, yo hablaste con Valeria de lo nuestro, ¿verdad? No, yo nomás digo. Le venimos a dar una notición que salió hoy en el periódico. ¿Otro pleito entre los... O Dorico y el doctor Morones? Esos dos señores se la pasan de la greña. ¡La voy a ganar! En ser así, espero que seas tú el primer huésped que haces cementerlo. Tenemos un futuro prometedor en este pueblo rascorso. Gracias a la vanidad, de Odorico, Cienfuegos. ¿Y como de cuánto estamos hablando por sus servicios profesionales? De mis honorarios hablaremos después. Primero, déjeme darle una pequeña prueba de mis capacidades. ¿Me agrada? Laura, mi amor, me esperaba tu llamada. No sabes cuánto te extraño. Yo más. Mucho, mucho más. Te arriesgas mucho viniendo sola a la playa. Un chapuzón a esta hora es peligroso. Porque para cualquier hombre eres una tentación. Si te atreves a ponerme un dedo encima, te vas a enfrentar a la furia de mi padre. ¿Quién es tu padre? Odorico Cienfuegos. ¿No eres tú la hija de Bruna Mendoza? Sí. Y de Demetrio Solís, el hombre que usted mandó matar. Bueno, ¿entonces qué? Comimos juntos, ¿te parece? Perfecto. Tengo que aterrizar de emergencia. ¡Tengo que aterrizar de emergencia! ¡S.O.S., S.O.S. Y sabes perfectamente que tus hijos no obedecen a nadie. Mira, pues, que nos halló siempre. He sabido imponer mi autoridad. ¡Eso será con tus empleados! Pero Valeria y Alexis siempre se han ido por la libre. ¡Y tú eres el culpable de eso! Alexis, esta es una súper oportunidad para que te empiece a llevar con tu viejo. Mi papá y yo. Nada que ver, nada que ver. Así que me la voy a llevar tranqui. Mira, el que Valeria está aquí. Es un buen paro para yo no tener un choque frontal con él. Te crees mucho porque vienes de la capital. Por lo visto, lo antipático no se te quita. Ay, qué flojerita hablar con ustedes. Son unas primitivas o más no poder. Hasta nunca. Es una odiosa. Pero lo que sabe cada quien está re guapa la canina. Que ni se le ocurra poner los ojos en mí, Homero, porque la dejo tuerta. Ay, poco a poquito quítate la ropa. Qué hermosa experiencia. ¿Por qué? ¿Por qué no me escuchaste, Dios? Ahora sí le perdí la pista para siempre al uncerrano. ¿Uf? Qué mala onda. Pero dentro de todo, algo bueno salió. ¿Cómo qué? Por fin se te acabó la tentación de tirarle la onda al doble. ¿León? ¿León Serrano aquí? ¡Y yo son los ojos que miran al próximo presidente municipal de Loreto! Creo que merezco saber qué fue lo que te gustó de ella. Te volviste loco al verla desnuda en la playa. ¿Qué fue lo que te dio Valeria para que me me sacaras de tu corazón? ¡Mamá! Después de que renuncié al hospital donde trabajaba, busqué un sitio como este.